Muy, pero que muy buenas chicos Hoy es un día muy especial Porque Rockstar ha sacado el nuevo DLC de importaciones, exportaciones Ya he metido unos pedazos de coches O sea, unos vehículos, de hecho me he comprado dos que eran los más baratillos Y tengo suficiente pasta para podernos tunear a tope en Venice Y ahora vamos a ver los otros coches que ha metido Así que vamos a subirnos primero a la acera Para que no nos atropelle ningún vehículo peligroso Que han metido unos cuantos Y vamos aquí Primero os voy a enseñar Bueno, ya sabéis que también han metido lo del garaje este de hasta 60 vehículos Pero para eso tienes que comprarte el almacén este para hacer las misiones Que quiero deciros que voy a comprarme unas tarjetitas Para poder tener pasta y empezar todo esto Así os traigo misiones de las nuevas Que sé que me lo habéis pedido mucho al principio Así que os lo traeré Y bueno, ahora vamos a ver los vehículos que han traído nuevos Me he comprado estos dos de Venice Ahora veréis Me he comprado la moto esta que es nueva Y el coche este que es nuevo Y diréis, pero Miguel, eso que tiene de nuevo Si es el primer coche que metió GTA Que es el RH8, el LG Ya, pero es que no es que haya metido ese coche Es que ha metido poder hacer esto O sea, pasas de aquí Que es el vehículo de serie A hacer esto El vehículo tuneado O sea, brutal Y me he pillado estos dos Como este era gratis y la moto tampoco es muy cara Tengo suficiente pasta para tunearlos Vamos, al máximo Así que iremos a ello Y luego A ver que salgamos de aquí Tenemos en aviones Creo que no han metido Bueno, hay ofertas Que no sé cuánto durarán Si las han metido solo para navidades Si las han metido solo para hoy Que es el día especial de que meten un nuevo DLC No sé Así que si queréis comprar algún avioncito, helicóptero Hoy es el día Vale En Legendary Motors Han metido estos dos nuevos coches Esto es una especie de Ferrari Y esto es una especie de Lambo Este Por lo que vemos Corre bastante O sea, estará de los que más corren No sé muy bien Hasta ahora El que más corría Creo que era el X80 El X80 Vamos a comparar Pues el X80 Todavía corre un pelín más Pero este Este creo que estará a la par Porque ya sabéis que Cuando vas a tunear el coche Lo único que se mueve Es la aceleración La velocidad máxima Te lo tunees o no Siempre es la misma Así que yo creo que este estará a la par Del X80 Puede dar mucho Pero que mucho juego Y aparte No es caro No es nada caro Bueno, a ver Es caro Es casi un millón Pero en comparación a los otros O sea Un millón trescientos mil Un millón setecientos Casi dos millones Dos millones y medio Dos millones y medio O sea Es baratísimo Vale Ahora vamos A ver aquí Estoy dejando lo mejor para el final Estoy dejando Porque vais a flipar Aquí creo que no han metido nada Bicicletas Tampoco Podrían meter algún DLC De bicicletas ahí Super chetadas O poder tunearte tu bici Muy guay Estaría bien Estaría bien Luego de esto Creo que tampoco han metido nada A ver, a ver Tampoco Y ahora Chicos Estáis preparados Porque han metido unos pedazos coches Impresionantes O sea Miradlo vosotros O sea Que narices Es esto Que narices Es esto Y esto Y esto Y todo O sea Todo Pero es que Fijaros en cuanto valen Lo que no entiendo Es porque hay dos precios Eh A ver Precio especial Securoser Eh Para comprar este vehículo Tienes que cumplir Los siguientes requisitos Tener una oficina de ejecutivo Tener un almacén Ah Vale, vale, vale Creo que ya lo he entendido Eh A ver Vale Creo que lo he entendido Creo que tienes Los dos precios Y para cogerte Digamos El más barato Deberás hacer La misión En que aparezca este coche Creo yo Más o menos Es lo que da a entender Y pues eso Cuando hagas la misión En que trate de este coche Pues te lo darán Y este coche Me recuerda mucho A los que hayan visto La película de Fast and Furious La última Creo que es la 7 Los malos Iban con coches de estos O sea Yo creo que Rockstar Se lo ha copiado un poquillo A la película Eh Y O sea Mola mucho A ver que dice Frustrado 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 con los atascos Del centro de la ciudad ¿Desearías que todos los vehículos Desaparecieran a tu paso? Haz tu sueño realidad Con el BF Ramp Boogie Los atascos de ayer Se convertirán hoy En una lluvia de meteoritos En tu retrovisor Nota El modelo de serie Tiene una reducción de blindaje Pinta bien O sea Este está guapísimo O sea Podrán hacer cosas súper guays Porque tú imagínate Viene un amigo tuyo Con este coche de frente Tú vas con una moto O un coche Y saltas por arriba O sea Es que si viene alguien a matarte Ya no tienes que hacer la típica de Apartarte que vienen ¿No? O sea Te vas contra él Y ya está Salta por encima de ti No hay ningún problema A ver Esto ¿Esto qué es? O sea Es que esto es brutal ¿Qué narices es esto? A ver Todo camionero se ha encontrado En esta situación Da igual que uses el claxon Durante 10 minutos seguidos Ese condenado coche ecológico Que funciona con energía solar Seguirá ajustándose al límite de velocidad Gracias al phantom Su reino de tiranía Acaba donde empieza Tu cuña de acero de 6 metros ¡Viva la libertad! O sea La descripción mola ¿Eh? La descripción mola Como nota creo que pone lo mismo en todos Que si te coges El de serie Creo que es este Eh Tiene menos de blindaje O yo que sé Wow Vale Vamos al siguiente Esto Este creo que ya había uno parecido ¿No? A ver Eh ¿Cómo? Esto Lleva motor de lancha Y esto es para flotar ¿Qué me estás contando? Que puede ir por el a... Eh A Rockstar se le ha ido la olla Tal cual Madre mía Flipo Si no eliges un solo color de tu bandera ¿Por qué tendrías que limitarte con tu camioneta? ¿Quieres la típica parte trasera abierto? Listo Una lancha rudimentaria No hay problema Un puesto con ametralladora Aquí lo tienes A veces Pedirlo todo Es lo único que puede hacer un verdadero patriota O sea Es que es brutal O sea Tienes aquí un todoterreno Una camioneta Ametralladora Y lancha O sea Ya no vamos a tener ese problema de Cuando estás en Allá al cojón del mapa Que tienes que Cruzar el lago Ya no vas a tener ese problema de Tengo que dar toda la vuelta Y es bastante largo No, no Vas con la camioneta esta Y pasas y ya está Flipante Vale Esto Blazer Aqua Vale Esto también va a ir por el agua fijo O sea Las ruedas Parecen Parece plastelina Parece que le haya metido plastelina Si eres granjero En una de esas unidades comuni... En una de esas unidades En una de esas unidas comunidades De la costa de Alamo Si Lo más probable Es que seas ciego de nacimiento Aparte de eso Hoy es tu día de suerte Porque este último quad De Nagasaki No solo trae dos ametralladoras En la parte delantera Sino que además Es un anfibio completo De forma que Puedes salirte de los caminos Y lanzarte a esas repugnantes aguas Sin pensártelo dos veces O sea ¿Qué narices es esto? Una quad Vale No es muy bonita No es muy bonita Que digamos Estaba Mucho más guapa La última blazer Que han sacado Que tiene alerón Pero O sea Mira como se ponen las ruedas Para ir por el agua O sea Se giran ¿Qué narices es esto? Y luego tiene Dos ametralladoras Que es esto Esto que veis ahí O sea brutal A ver Vamos a ver el siguiente Esto es Parece Frankenstein O sea Sí Lo han hecho con trozos de Vale Dice lo siguiente ¿Cuenta como Pos apocalíptico Que el tío de Go Postal Lo dejase aparcado Una noche En Sandy Shores? No estamos seguros Pero una vez Lo reciclaron Esos mutantes Tragadiesel Lo convirtieron En su máquina De guerra personal Así nació El Boxville blindado Ahora Esos genios Degenerados Han decidido Sacarlo al mercado ¿Crees que se acerca Al fin del mundo? Esta es tu oportunidad O sea Es que tiene toda la pinta De que estos De que esto es Un apocalipsis zombie O sea Con esto te lo llevas Bueno Esto no tiene Nada de comparación Con el trailer Pero Pero es que el trailer Solo tiene la cuña Por ejemplo Este tiene una Pequeña cuña Es todo blindado O sea Ahí no va a entrar Ni Cristo La ametralladora Vamos Tendrá de todo Brutal Brutal Y Por ulti Ah no no Nos quedan Uno Nos queda Este y dos más Vale Esto Esto que es A ver ¿Te acuerdas de tu viejo camión De plataforma? Pues esto no tiene Nada que O sea Te lo ponen ¿Te acuerdas de esta? Pues olvídate Porque esto no es lo que era Eh El Wastelander Podría llevar tu viejo camión Por la superficie De Marte Sin usar siquiera La mitad de su Gigantesca suspensión Lleva a algunos De tus amigos armados Hasta los dientes En la parte trasera Y Que empiece la diversión O sea Puedes llevar a gente Aquí arriba Vale Se cogen aquí Creo que se cogen aquí Los que se suban Eh Así como Por ejemplo Te acercas a un coche Apretas triángulo Y te subes al asiento Pues Por detrás Antes en las furgonetas Apretabas triángulo Abrían la puerta Y se sentaban dentro Pues aquí Creo que Se subirán detrás Se cogerán ahí O se engancharán De algún Con Con un acuerdo O lo que sea Y pueden ir detrás Disparando O sea Que brutalidad O sea Es que estoy flipando Yo estoy flipando Y por último No vale Quedan estos dos A ver Este Este Oh El coche fantástico El coche fantástico Tío Que me estás contando Como se llamaba El coche fantástico No me acuerdo Era un GMC No No me acuerdo No El de Lorean Era el de Regreso al futuro Y este No me acuerdo Tío A ver A ver que pone Es más atractivo Que tú O sea Ya te lo sueltas Y dice Es más atractivo Que tú Puede usar ametralladoras Y lanzacohetes Más puntería Que tú Puede saltar Más alto Que tú Y siempre lleva Paracaídas Como que Siempre lleva Paracaídas O sea Es un coche Que lleva Tu madre Prefiere su compañía A la tuya Ya sabes Lo que se dice Si no puedes Con él Cómpralo Y haz lo tuyo Y asegúrate De que la gente No se dé cuenta De que todas tus posesiones Molan más que tú O sea Esta descripción Es como un poco Que somos una mierda Te dice Es un puto coche Pero este puto coche Es mejor que tú ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Esto te gana Por todos los sitios O sea Que tiene ametralladoras Las ametralladoras Las estoy viendo Creo que es esto de aquí Y esto de aquí Pero es que tiene Un maldito paracaídas arriba Supongo que será Esto que se abre O yo que sé O la suspensión Que decía por ahí No sé Brutal Esto Supongo que Este coche Al ser el del coche fantástico Que podía hacer un millón de cosas Igual pues También se puede hacer muchas cosas Lo que estaría brutal Es que pudiese llamarlo Y viniese solo Eso ya sería la hostia Y que las rayitas estas Vayan de lado a lado Como en la serie Vale Y vamos al último El último es este El Voltic Ya existía Lo que pasa es que este lleva Como un reactor O un motor de avión Parece un motor de avión O sea Por dentro Esto es un avión La carrocería de un coche Pero el motor de un avión O sea Esto tiene que volar Fijo A ver Dice Existe un buen motivo Por el que no atamos Partes de transbordadores espaciales Lleva un transbordador espacial O sea No es que es un avión Es un motor De una nave espacial Flipa Espaciales a coches deportivos Obviamente Ningún directivo De COIL Conocía ese motivo Así que Aquí estamos Una vez aprietes ese botón Hay más probabilidades De que entres en órbita De que aparez No De que permanezcas en la carretera Y todavía nadie Ha sobrevivido Para contar Si mereció la pena Puede que sí Puede que no A saber O sea Esto llevará Como una especie de De turbo Eso Como las motos que metieron O el coche Que podías Apretar el R3 Creo que era Y tenías ese turbo Pues tendrá eso Pero que pasa que Se encenderá El pedazo reactor este Que se ve aquí detrás El de esta foto Y O sea Ahí saldrá La llama Y ya Brutal Vale Pues Ya está Ahora Mira vamos a entrar Un momento A mi caraje Os enseño Los dos vehículos Que me he comprado Los que os he dicho El LG RH8 Que han metido Para poder tunearlo Mejor Y la moto Que me recuerda mucho A la Ducati Diabel Que es brutal Vale Este coche Me lo encontré Por la calle Me lo guardé No sé por qué Me molan mucho Los coches antiguos Aquí tenemos Aquí tenemos El LG Que aparentemente Las dos fotos Que nos enseñaban Parecía que no era El mismo coche Porque la carrocería Incluso la cambia Este tiene Como Es más lineal La carrocería Es de muchas más líneas Más cantos Y demás Y el tuning Era como más redondeado Tengo mi Bati Mi Blazer Mi Custom Y aquí La moto nueva Vale Vosotros Diréis ¿Cuál tuneamos primero? ¿La moto? ¿O el coche? ¿La moto? ¿O el coche? Decidlo por comentarios Bueno De todos modos Voy a subir los dos Eh Hoy Así que Pues eso Como voy a subir los dos Tendréis los dos Pero Decidme por comentarios ¿Cuál queréis primero? Así que Adiós